apasionados por la historia buenas 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 apasionado por la historia bienvenido a esta nueva serie de las 70 naciones soy Kaleb Soto y antes de iniciar aún no te has suscrito a mi canal oye te recomiendo que lo hagas para que así puedas estar notificado de cada uno de estos vídeos que estaremos abordando las 70 primeras naciones de la humanidad además te recomiendo que conozcas nuestra nueva página web que estamos dejando aquí en pantalla donde podrás encontrar todos estos vídeos en una forma ordenada como hablamos en el vídeo anterior el relato bíblico del libro de génesis nos da la genealogía de los tres hijos de noé que comenzaron a multiplicarse y llenar la tierra después de ese diluvio universal en este vídeo vamos entonces a comenzar a descubrir cada una de estas naciones iniciando con la descendencia de jafet como dijimos en nuestro vídeo anterior si aún no lo has visto te recomiendo que lo hagas aquí en la descripción te voy a dejar el enlace de este vídeo jafet es el ancestro de las naciones europeas hoy vamos a iniciar con uno de sus descendientes según el relato bíblico gómez es el primero de la lista de los descendientes de jafet como aparece en génesis capítulo 10 con respecto a la identidad de esta nación surgida de este hijo de jafet tenemos algunas hipótesis que vamos a compartir contigo número uno galatas uno de los historiadores de la antigüedad que ha ganado un puesto importante es flabio josefo flabio josefo nacido como josef ben matiyahu fue un historiador judeo romano del siglo 1 nació en jerusalén entonces parte de la judea romana de un padre de ascendencia sacerdotal y de una madre de ascendencia real bueno bueno de la jerarquía del linaje de los reyes pero según este historiador gomer era los galatas a los cuales también es llamado los galos pero quienes son los galos la expresión pueblos galos designa a los pueblos proto históricos de los celtas que residían en la galia es decir los territorios de las actuales francia bélgica suiza y gran parte del norte de italia probablemente estos pueblos migraron allí a partir de la edad de bronce por cierto una edad que pronto estaremos hablando en este canal los galos estaban divididos en muchos pueblos o tribus que se comprendían entre ellos que pensaban que descendían todos de una misma cepa y que conocían su genealogía a estos vínculos de afiliación reales o míticos que le creaban obligaciones de solidaridad se añadían además alianzas que suscribían algunos para ser considerados en la clientela de otros para formar federaciones cada uno de estos pueblos se dividió en cintas identificadas por un jefe del lugar y un territorio que era llamado en latín pavos que a su vez se subdividía en vicus más o menos equivalente a los cantones actuales según algunos historiadores a partir de los siglos 8 al 5 antes de la era común diversos pueblos celtas se extendieron desde el núcleo original centro europeo por gran parte de europa llegando a un pueblo originario de la galia los galas por el este hasta el territorio de la actual turquía asentándose en la región de anatolia de galacia esto nos hace pensar que gomer se refiere entonces a los galos esas tribus consideradas por los romanos bárbaras que habitaron en lo que hoy en día es francia suiza parte de italia como dijimos anteriormente y pudiera incluso tener una extensión a varias tribus celtas de esa región y también por lo tanto a ese pueblo conocido como galatas del cual se hace mención en la biblia con una carta escrita por uno de los apóstoles que dirigió una carta a esa comunidad que vivía en esa región de la lagas por lo tanto si flamio josefo tiene razón pudiéramos entonces identificar a los descendientes de gomer con los habitantes hoy en día de francia bélgica suiza y parte del norte de italia estos serían los descendientes de gomer teniendo todos estos elementos vamos entonces a elaborar nuestra propia teoría antes del diluvio noé y sus descendientes habitaron en lo que hoy podemos identificar como mesopotamia es decir irak la razón es porque en esa zona podemos encontrar los primeros rastros de civilización humana el diluvio causó que noé y sus descendientes se ubicaran en lo que hoy en día es turquía es decir la antigua anatolia ya que allí tenemos según algunos arqueólogos restos del arca en el monte ararat esta región sería una región desconocida tanto para noé y sus descendientes y por lo tanto pudiéramos entender que por razones de sentirse inseguros en una tierra desconocida decidieron migrar noé y todos sus hijos una vez más hacia lo que se conoce como mesopotamia es decir irak estando allí en esa zona lo que hoy en día es irak en mesopotamia dirigidos por nimrod los descendientes de noé comenzaron a construir la torre de babel y es allí donde ocurre lo que hemos hablado en otros vídeos la dispersión de los pueblos con la confusión de las lenguas al no poder entenderse los descendientes de noé entre sí comenzaron cada familia a tomar nuevos rumbos a migrar a diferentes regiones y es así como gomer decide emigrar a lo que hoy en día es anatolia es decir turquía en esta hipótesis que estamos elaborando es nuestro pensar que seguramente ellos se establecieron allí en turquía por razones que conocían esa zona debido a que allí se posó el arca y por lo tanto al tener que dispersarse de otros pueblos de otra familia decidió esta familia los descendientes de gomer emigrar a esa zona en turquía seguramente por diferencias algunos miembros de la familia de gomer decidieron ir a otra región para explorar mientras que otra parte de esta familia decidió permanecer allí en anatolia en lo que hoy en día se conoce como el pueblo de los gálatas de esa manera entonces tendríamos dos grupos de la familia de gomer uno permanecer uno permaneciendo en anatolia es decir turquía y el otro quiso aventurarse a explorar otras tierras llegando a lo que hoy en día son los países de francia suiza norte de italia etcétera el destino de estos dos grupos familiares fue completamente distinto debido a la ubicación geográfica en la que habitaron cada uno de ellos los que permanecieron en anatolia tuvieron un encuentro más temprano con civilizaciones más avanzadas los hititas los frigios los simerios los persas los griegos los romanos los armenios los godos el imperio bizantino y las tribus turcomanas que fueron las que finalmente tomaron control de la tierra en los días del imperio otomano este encuentro con estas distintas distintas civilizaciones y pueblos fue entonces moldeando la identidad de los galos que permanecieron en anatolia quienes fueron de alguna manera adaptándose a especialmente a las potencias que conquistaron el territorio como fueron los griegos en su momento los romanos en su momento y finalmente los otomanos los turcos quienes establecieron la tierra se tomaron la tierra y prácticamente estas tribus se adaptaron completamente a su cultura a su idioma desapareciendo de esta manera la identidad gala que habitaba en la tierra de anatolia de hecho desde incluso desde los días romanos lo único que permaneció de la identidad de los galos fueron nombres de personas y pueblos que ellos habitaban que les colocaban palabras que muestran los etimólogos que vienen de una raíz del galo ok del idioma de estas tribus en común con los galos de de europa pero por el resto esta esta familia de los galos habitando en anatolia o bien sea fueron exterminados desaparecieron como pueblo por por causas de guerra y conflictos con otros pueblos o simplemente que es la hipótesis mayor se adaptaron culturalmente y lingüísticamente a los pueblos que habitaban en otras palabras hoy pudieran haber descendientes de galos en turquía pero estarían manejando el idioma turco la identidad turca dejando así atrás entonces la identidad gala que algún día perteneció a ellos mientras esto ocurría en anatolia la identidad de los pueblos galos fue completamente distinta en la zona de europa a donde emigró parte de la familia de hecho por mucho tiempo estas tribus permanecieron como como tribus alejadas de las civilizaciones sin contacto alguno con civilizaciones y fueron consideradas por los romanos como bárbaros como tribus bárbaras es decir un término que utilizaban los romanos para referirse a pueblos que eran para nada civilizados ok entonces es allí cuando el imperio romano comienza a extenderse hacia la zona europea es que estos tribus galas descendientes de gómer comienzan entonces a tener un contacto con civilizaciones en un principio estas tribus estuvieron en guerra contra los romanos de hecho fueron feroces guerreros que causaron grandes molestias al imperio romano en su momento pero finalmente roma logra tomar control de estos de estos territorios y comienza a construir ciertas civilizaciones ciudades en estos territorios que pertenecían a las tribus galas y este encuentro cultural es lo que va entonces a definir la identidad de los pueblos galos que vivieron en europa porque porque el idioma de los romanos en latín al mezclarse con las lenguas de los galos que hay el idioma de los galos esa mezcla de estos dos idiomas en latín por un lado y la lengua aborigen de la tribu galas es lo que da entonces el surgimiento de el idioma francés que hoy en día conocemos por lo tanto estas tribus podemos entonces identificarlas hoy en día como dijimos anteriormente en los habitantes de francia en los habitantes de suiza en los habitantes del norte de italia es allí donde podemos entonces encontrar a estos pueblos que permanecen con una identidad y con un idioma que es el idioma francés esto sería entonces los descendientes de gomer que hoy en día podemos identificar según la teoría de flavio osefo número 2 capadocia otro de los historiadores importantes que especialmente tienen una repercusión en la historia bíblica fue hipólito hipólito fue un escritor de la iglesia cristiana primitiva al parecer fue elegido como el primer antipapa en el año 217 pero finalmente murió reconciliado con la iglesia en el año 235 como un madre eso hace que hipólito sea hoy honrado incluso en la religión católica como un santo pero según hipólito gomer y sus descendientes son identificados como los capadosos capadosia es una región histórica de anatolia central lo que hoy en día es turquía que abarca parte de las provincias de canzabí disculpen mi turco en este territorio habitaron los capadosos ellos estaban emparentados con los griegos de hecho el idioma de los capadosos es el griego pero antes de que los los griegos y la cultura griegos y la cultura griega llegaran a hacia menor el área fue controlada por otro pueblo proto hindu europeo los hititas los griegos micénicos establecieron puestos comerciales a lo largo de la costa oeste alrededor del año 1300 antes de la era común y pronto comenzaron colonias en costa difundiendo la cultura y el idioma helénico no sabemos bien si hipólito se refiere a que gomer fue un pueblo griego que luego emigró a sanatoria y se estableció en lo que se conoce como capadosia o si se está refiriendo a los hititas que habitaron en capadosia antes de que llegaran los griegos sin embargo la tesis de mayor peso es que se refiere a esa rama de los griegos que luego vinieron y se establecieron en esa zona de capadosia de ser así entonces para hipólito los descendientes de gomer tienen un parentesco con los actuales griegos sin embargo más adelante en otros vídeos vamos a ver que los pueblos griegos están más identificados con otros descendientes de fafete así que bueno queda este debate si los capadosios a los cuales se refiere hipólito son estos griegos que luego habitaron en anatolia es decir en turquía hoy en día o si se refiere a los hititas lo dejo a tu consideración teniendo todos estos elementos vamos entonces a tratar de elaborar la teoría de hipólito comer sería un descendiente de noé por la vida de hafet como lo dice génesis capítulo 10 después de la dispersión de la torre de babel comer al igual que otros pueblos se dirigió hacia anatolia esa zona que hoy en día es turquía y que según algunos arqueólogos allí se encuentran contra el arca de noé la razón sería la misma que dijimos en la teoría de flavio josefo se dirigieron hacia esta zona ya que allí se posó el arca y por lo más tanto era una zona algo conocida teniendo todo esto en cuenta entonces pudiéramos decir que los capadosios sería una etnia muy emparentada con los griegos seguramente esta familia tenía su propio lenguaje pero con el paso del tiempo se fueron helenizando es decir se fueron asimilando a la cultura griega que en los días antiguos fue una cultura muy llamativa especialmente los días de alejandro magno y por tal razón esta familia de gómez terminó siendo helenizada en otras palabras adaptaron por completo la cultura griega y el idioma griego de ser así hoy en día tenemos entonces a los descendientes de gómez habitando en capadosia ya que allí actualmente se encuentran en turquía este pueblo que aún sigue manteniendo tradiciones griegas y el idioma griegos como lengua principal la otra variante entonces que surge de esta interpretación de hipólito es que entonces los capadosios a los cuales se refiere hipólito serían los hititas los hititas surgieron como un estado fuerte aproximadamente en el siglo 18 antes de la era común y este estado sucumbió en el siglo 13 de antes de la era común este pueblo es mencionado en la biblia en el libro de capítulo 15 en el libro de números capítulo 13 y en josué capítulo 3 también en el libro de segunda de reyes además en el libro de segunda de samuel capítulo 11 se hace referencia a un hurías el hitita que era parte del ejército del rey david los hititas se ubicaron en anatolia como lo dijimos anteriormente y lograron extenderse hasta parte de siria alcanzando el río éufrates este pueblo con el paso del tiempo sucumbió y por lo tanto no sabemos si hoy en día existe este pueblo algunos piensan que hay habitantes descendientes de los hititas en la parte de siria con frontera con turquía por lo tanto tenemos varias posiciones con respecto a quién eran los descendientes de joven según franio josefo tribus que hoy en día conocemos como los galos que habitaron en europa y que eran tribus bárbaras consideradas por los romanos con ese nombre y que luego ciertas facciones de esa tribu migraron hacia anatolia y se colocaron en esa región y según la posición de hipólito pudiéramos entonces considerarlo entre descendientes de griegos y también los hititas tenemos esas posiciones déjanos tus comentarios con respecto a este tema tus impresiones y tus conocimientos que deseamos saber de él de todos modos acerca de estos grupos galos y hititas vamos a dedicar otros vídeos más adelante para profundizar un poco más sobre la historia de estos pueblos si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete a mi canal para que sigas siendo un apasionado por la historia y 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